sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo donde vamos a hablar de máquinas eléctricas y entre las máquinas eléctricas vamos a empezar con el taladro que es una máquina sencilla y la voy a explicar con esta maqueta además de con el taladro real quiere decir esta maqueta en principio tiene un arco que me hace de polea para que esto gire y luego tengo aquí lo que es una palanca quiere decir tengo una máquina simple de un punto de apoyo donde aprieta en un punto central y esto baja con su peso esto al final es una máquina artesanal que me sirve para explicar que luego en las máquinas eléctricas tengo esto mismo lo que pasa es que hago la conversión por ejemplo en esta parte que tengo el giro ahora mismo no hace más que el rozamiento de la cuerda una cuerda rústica pero si voy por ejemplo al taladro vamos a ver que esto se convierte en un tren de poleas para tener diferentes velocidades de giro en el taladro y aparte además este peso lo voy a tener con un piñón cremallera quiere decir tengo un piñón que va a girar sobre una cremallera como podemos ver aquí y esto es lo que hace que esto se deslice hacia arriba y hacia abajo entonces ese piñón cremallera aparte está en el taladro de columna en la propia columna que lo tenemos también aquí el taladro y ese piñón cremallera nos va a hacer que suba y baje lo que es la plataforma que tengo yo para taladrar pues bien si junto todas estas cosas voy a entender lo que es el taladro y es lo que vamos a ver en la demo de taller que empieza ahora mismo era ser una vez que será la tecnología y en este caso el taladro tenemos aquí un taladro arcaico hecho en plan maqueta que en principio tiene aquí una punta que es la que va a girar que va a girar con el roce de esta cuerda con este arco que es el que se va a mover y es la piedra la que va a hacer el peso hacia abajo con lo cual tenemos un taladro automático quiere decir tiene un giro y tiene un peso que va apretando sobre la pieza vamos a ver su funcionamiento y a partir de ahí enseñaremos el taladro de columna ponemos aquí una pieza que en principio va a ser un tapón de plástico y ese tapón de plástico lo va a taladrar cuando iremos sujetamos miramos y en principio si la pieza hubiese estado sujeta nos habría hecho un agujero y este es el primer taladro que vamos a ver con este taladro arcaico visto y explicado vamos a pasar ahora a lo que es el taladro de columna taladro de columna en principio es esta maquinaria que tenemos ahora mismo aquí que se llama de columna por este vástago que tiene vale y lo que tenemos es por hacer la comparativa lo primero pondremos la pieza que será el tapón o otra pieza que tengamos aquí lo que es el perforador va a ser esta broca que tenemos y lo equivalente a esta piedra que es la que va a impulsar esta barra que empuja a lo que es la broca que gira en el taladro de columna lo voy a tener representado por esta palanca esta palanca cuando yo la subo o la bajo en principio baja y hace fuerza la broca sobre la pieza entonces vemos que esta es la fuerza que vas a hacer tú en la pieza a perforar lo que es el giro en lugar de usar un arco y una cuerda con esta fricción va a utilizar un motor que va a ser el que de vueltas y está aquí voy a tener lo que es dicha cuerda que en principio es una correa dentada esta correa dentada en principio va a ir en unas poleas en un tren de poleas y dependiendo del diámetro de unas y de otras voy a tener los diferentes tipos de velocidades que puedo encontrar entonces en este caso estamos en la tercera tercera 1400 vueltas si es una dos y tres una dos y tres 1400 vueltas según el tipo de las vueltas que de esta broca girará más rápido o más lento dependiendo el material y aquí tengo lo que va a sujetar la broca y yo tengo diferentes tipos de diámetros de broca cierro la tapa para que el enganche de seguridad detecte que la tapa está cerrada y me deje actuar y ahora en principio lo que haré será darle al botón encender o apagar y en caso cualquier caso que nos pase seta de emergencia y estos son los controles que tiene este taladro en principio ahora mismo si le doy al botón de encender no va a encender y al botón apagar tampoco porque porque la seta está apretada para rearmar las flechitas me dicen que lo tengo que girar y una vez que lo tengo girado entonces le doy y es cuando se pone a girar y si le doy a apagar se parará el giro y ahora vamos a ver una demo de cómo utilizar el taladro lo primero que vamos a poner es unas piezas y las vamos a sujetar con aprietos para poder taladrar las de los sujetos vamos a encenderlo vemos que gira y ahora bajando la palanca taladraremos lo que pasa es que no llega a la altura con lo cual tenemos que regular lo que es la columna entonces desbloqueamos y con la palanca de subir vamos a subir la bloqueamos y ahora le volvemos a dar y ahora si tenemos distancia suficiente con lo cual ahora cuando bajemos hace un agujero que podemos ver que es perfecto si hemos entendido lo que es este funcionamiento de taladro aparte del artesanal lo que es la máquina eléctrica podemos empezar a entender lo que son la transmisión de movimientos desde un motor hasta una transmisión circular o una transmisión lineal como hemos visto transmisión circular lo que son las poleas transmisión lineal lo que es el piñón cremallera y empezamos a ver los diferentes mecanismos aplicados en máquinas de taller en todo el resto de máquinas de taller que podamos encontrarnos siempre vamos a encontrarnos ciertos mecanismos que nos facilitan nuestro trabajo y convierten el trabajo manual o el trabajo eléctrico mediante motores como en este taladro en trabajo fácil para el usuario que vamos a hacer nos vemos en el siguiente vídeo